En donde tampoco para la violencia es en Guanajuato, este fue el recuento del fin de semana. Al menos 20 personas fueron asesinadas este fin de semana en distintos hechos en el estado de Guanajuato. En Salamanca, 7 personas murieron en dos hechos. La Procuraduría de Justicia del estado de Guanajuato informó que sujetos armados a bordo de una camioneta entraron a una vivienda en la calle San Marcos de la Colonia Maravillas y dispararon contra los ocupantes. Ahí 6 personas murieron. En la vivienda, las autoridades encontraron mensajes relacionados con el robo de combustible. El otro homicidio se registró en la avenida Miguel Hidalgo, en la comunidad Recuerdo de Arcon. En Pénjamo, fueron localizados tres cuerpos sin vida en la comunidad El Saúl de Villaseñor, los cuales presentaban el tiro de Gracia. En Salvatierra, dos personas fueron asesinadas en la Glorieta del Ángel. En Cortazar, dos personas más murieron en la comunidad de La Gavia con armas cortas. En Acámbaro, León, Turiria, San Luis de la Paz, Dolores Hidalgo y Celaya, fue asesinada una persona en cada municipio. La Procuraduría de Justicia del estado de Guanajuato señaló que en todos los homicidios se utilizaron armas largas y cortas con calibre 2.23 y 9 milímetros. Por todos estos homicidios se abrieron las carpetas de investigación. Edgar Tamayo Enríquez, Noticieros Televisa.